Naruto ha visto que tener a Kawaki en la aldea es muy peligroso Y Chiki es un monstruo ya que no usa Jigen es aún más poderoso Quiere ir a pelear pero solamente les estorbaría a Jaen Ya que es un misterio saber si tiene control o puede que Momo Chiki domine su cuerpo Vemele va fuera a toda la gente ya que ya no es el cura de la aldea Pero si algo seguro es que no planea rendirse sin darle pelea Ver a Kawaki no servirá porque Ichiki tiene el Biakugan Así que la solución será optar por usar el lugar que Danzo creó tiempo atrás Lo siento, no puedo asegurarles que salgan vivos todos No es necesario que te preocupes porque no debes cagar con esto tú solo Confía en los sinubis de Konoha en esta maldita odisea Todos juntos vamos a defender a nuestra aldea Narutisas que están dispuestos a morir por lo suyo, eso lo tiene bastante claro Boruto también quiere pelear pero no podrá porque es un kaker ordenado 10x7 de todo lo que está pasando Y en el cielo, pueden verlo, Ichiki ya ha llegado Las niñas de la línea siempre se hacía creyendo que lo pueden detener ahora Pero a Ichiki le divierte lo más fuerte que tiene la aldea de la hoja Cambiando porque pelea, si saben que morirán La ubicación de Kawaki nadie te la dirá Tengan Es hora de que hagan presencia, sentimos con Kake Dijeron el tiempo necesario para que el niño más fuerte llegase No lo valen dale, es el único que puede oponerse Claro le va a acuer a toda la gente así que no tiene por qué sostenerse Pero Ichiki es muy poderoso y a Naruto lo manda a volar para el golpe final Pero pudo olvidar que la tea está en el ritmo Cansas que llega ya preparado para penar Y a Naruto se encargará de protegerlo desde atrás No te preocupes, si te descontrola yo me voy a encargar de frenarte Soy tu maestro y es por eso que estoy dispuesto a matarte Tu padre lo sabe, es inevitable Así que la bandana en su frente es lo que hace que su determinación sea notable El Ichiki ha avanzado sin cesar, tiene un plan dentro de su cabeza Deben lanzar cuna y sin parar, aunque las pueda frenar y sentido no tenga Parece inútil, pero le es útil y es claro que tenía un motivo Porque su técnica encoge todo, menos a los seres vivos Y a Naruto se hace presente, luchará por su gente aunque a Hokage se lo prohíba Intentando crear con el karma portal con el que puede enseñarle Ichiki la salida Necesita cumple tu vida porque cuenta con su padre y su maestro Así que estando lejos de la tea es hora de que empiece el enfrentamiento Ichiki haorja Boruto, su karma está demasiado avanzado Sasuke del lugar cambió y lo atacó pero el Chidori ha frenado y es lanzado No hay ganas matarlos ahora mismo y por eso empecé a subestimarlos Ya que sin los protectores no habrá objeciones y a Kawaki van a entregarlo Pero no, 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 Kawaki en ellos confió Da igual que se crea un dios Naruto a protegerlo al sedio A Kawaki es un recipiente, nunca lo llenará nada O bueno, eso es lo que por su culpa él pensaba Ahora solo les queda contar con que Hokage conseguirá algo de tiempo Ya que si no logra implantar el karma en dos días Por le andarle a Ichiki por muerto El Naruto va a pelear con todo y como no puede solo Sasuke le ayuda A pesar de ser un dos contra uno no tienen ventaja alguna de eso No hay duda Estiva al Chidori de nuevo, objetos caen del cielo ¿Qué le va a estar tan solo con un descuido para que ninguno de los niñas pueda verlo? Estaje en lo correcto, cualquier terreno es su terreno ¿Cómo no piensa copiarse ni un poco e ir a uno por uno y el Hokage será el primero? En caer ya lo ven, Sasuke tampoco está de pie Boruto se descuida quitarle las rocas pero los chicas reciben el impacto por él El palo está la astilla, todo va según mi plan Ahora depende de si Boruto se da cuenta de que para el chique de gran utilidad Tenga Debes evitar que Sasuke sea aplastado ¿Por qué se detuvo? Si con ese ataque de una vez podía matarlo Pero no lo hizo porque tiene un motivo para el árbol divino No te vete a dar tan solo un paso y no me llevarás vivo Boruto también está dispuesto a morir por lo suyo si lo estaba desde el comienzo Vete Boruto, solo tenemos que esperar a que muera y que ganar Boruto es un recipiente y por lo visto también es un reemplazo Que si no usa él y chiqui se salvan porque su sacrificio no será necesario Boruto, estás dispuesto a morir Aún queda una opción a la que puedes recorrer Si lo haces morirás, ese va a ser tu fin Desde que soy Hokage, ese riesgo lo asumí Fondo Barion, llega Hokage al rescate Es su turno de nuevo de veras, ya no tienen por qué preocuparse Skage está sorprendiendo porque no sabía que veo chakras tan imponente No pensé que todavía guardaba su poder latente Y chiqui se ofende y deshina de frente y Naruto lo esquiva como si nada Hacienda con golpe dándole una clara amistad de que ya no tiene la ventana La energía que genera consumirá nuestro chakra Y lo va a hacer hasta que no les quede nada No desperdicia en un movimiento y se concentra solo en el combate Y chiqui le lanza varios cubos pero solo por sus colas se puede salvarse No puedo creer que ahora supera su nivel Le ascierta un golpe en el rostro de lleno por primera vez Ni siquiera los clavos logran dañarlo así que le da igual su rapidez Es imposible cuando consiguió tanto poder Es el Hokage de Konoha quien lo igualó Ven a Chuchuki, te mostraré lo que es la determinación Continúa el combate y Naruto procede a enseñarle el peligro perfecto No puedo que equilibra la gran diferencia de poder en tan solo un momento Desgraciado, desgraciado Naruto sigue atacando Haga ese chiqui quien sale volando Sus técnicas son más fuertes pero consumen su cuerpo No pasó mucho para que sintieras el efecto El brazo de Kawaki empieza a parpadear Por lo tanto se percatan de que algo anda mal Ya veo, eras fuerte porque te sacrificabas Lo siento, porque tu esfuerzo no sirvió de nada Sin embargo, Ichiki nota que no tenía la ventaja ¿Pero qué hiciste? Porque su vida también se agotaba Ahora el enfrentamiento se convierte en una apuesta suicida Ichiki pasó de más de 20 horas a tan solo unos minutos con vida Ya que el poder abismal de Naruto su vida agota Pero también lo hace con todo lo que él toca Ichiki está desesperado por sus ataques brutales El efecto que tienen en él es lo que los hace graves Toca que se debilita, Ichiki algo notó Con su chacra un portal para atraer a Kawaki creó Ahora tiene que huir porque si no no se pirate nada es lo que hicieron Gracias a la conexión de la que hablas lo encontré Te lo agradezco Pero es cierto que de vida me quedan solo unos 5 minutos Tomas imaginé que me llevarían hasta este punto Kawaki empieza a huir e intenta esconderse pero lo encuentra de repente El trinegal se hace presente Sasuke va a defenderle porque es muy resistente Una bomba de humo con la que nubla el biakugan Y con ello el tiempo necesario conseguirán Pero las cosas se les complica Ichiki teniendo al Hokage todo se le facilita Mira, a contar hasta 20 Sus traumas se hacen presentes Creyeron que iba a esconderse Pero se le opone frente a frente Ahora utiliza a ninjutsu y le lanza una bola de fuego Él va en serio Mostrando que tiene talento Y también que le sirvió el entrenamiento Sin embargo lo atrapa y de nuevo lo vuelve preso Sin el séptimo sentido no tiene que es mi maestro Era un truco Por eso es normal que Kawaki en la batalla ya no se esconda Solo invento el karma Pero solo era un clon de sombras No puedo creerlo, solo es un recipiente Y fue ese mismo recipiente Que le brindó la muerte Y se esparce en ante la victoria de los ninjas Lastimosamente que eso era lo que creían Ganuto iba a explicarles que su poder tenía un costo Pero llega el Boruto y a Sasuke le arranca un ojo Como Chiki se manifiesta y todos la enfrentan Vencer a Sasuke hace que el Rasengan desaparezca Kawaki se quema a sí mismo para que absorba su chakra Para despertar a Boruto y así el control tomara Todo acabó, el combate terminó Sin embargo dentro de Naruto no hay ni una celebración Hablan y recuerdan todas sus travesías Nada más por todo lo que vivió junto a él le agradecía Es hora de la despedida Pero solo se bajó una vida A pesar de saber de su muerte el zorro le sonreía Porque su sacrificio fue por su familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!